¡Hola! ¿Qué tal papis? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Chet, señores. Bienvenidos a un video más al canal. Y bienvenidos, señores, a un video de optimización de Call of Duty Warzone 12. Vamos a optimizar el juego para que puedas correr con esa papa que tienes en casa, con esa computadora que tienes en casa, con ese microondas, con esas PC Monster Master Race que tienes, a mejores FPS. Yo sé que muchas personas saben hacer eso. Yo la verdad es que no sé mucho de configuraciones, entonces estuve viendo bastantes videos para, pues, obviamente, aprender un poquito y saber qué es lo mejor. Vamos a tocar lo que es la configuración. De aquí del juego, no puedo explicarles detalle a detalle cómo, o sea, qué hace cada cosa porque no soy un experto en computadoras, pero sí les puedo explicar más o menos cómo lo tengo yo, cómo me funciona. Yo tengo una 30-70 Ti, me va un poquito más de 110, 120 FPS en algunos casos. Grabando me va a 100, 110 FPS. Entonces, yo creo que está bastante, bastante bien. Estos juegos consumen demasiado. Yo creo que todos los juegos me van a FPS estables con esta GPU que tengo, pero, pues, en particular Warzone me va un poquito menos. Entonces, nos vamos a ir a configuraciones rápidamente. Nos vamos a la parte de gráficos, pestaña de gráficos. Nos vamos a la parte de pantalla. Esto en sí depende mucho de tu monitor, depende mucho de la configuración que tengas. Pero, bueno, yo juego pantalla completa sin bordes o pantalla completa. Las dos yo no he visto ni mejoras ni desmejoras. No sé siquiera si la palabra existe, pero no hay mejoras entre pantalla sin bordes y pantalla completa. Entonces, yo lo tengo ahorita, lo tenía sin bordes porque estaba configurado todo esto. Entonces, yo juego literalmente en pantalla completa. Son 2, 3 FPS más. Ya es lo que tú quieras. Monitor de visualización. Ahorita desconecté el segundo porque no sabía cuál era el verdadero. Los dos son de 165 Hz. Entonces, este es mi monitor con el que juego. Adaptador de pantalla, pues obviamente es mi tarjeta madre. Actualización de pantalla. Siempre aquí te va a dejar automática que es los máximos FPS. Yo tengo 165. Tú modificalo a lo máximo que te aparezca a ti, ¿ok? Resolución en pantalla. A ver, esta resolución en pantalla no es porque yo, de hecho, tenerla en automático te da un mejor rendimiento. Por alguna razón, este juego, mientras más campo de visión o mientras más amplia sea la pantalla, te da mucho mejor rendimiento. Yo juego con esta, señores, porque estoy acostumbrado a jugar a resolución estirada en muchos juegos, ¿ok? Es simplemente por eso. Yo juego por esta. Esto te va a dar igual, el tener una resolución estirada te ayuda un poquito en rendimiento también. Entonces, no es opcional. O sea, yo lo hago así porque así lo tengo, ¿ok? De esta forma yo así juego. He jugado muchos juegos así. Y esta resolución es la que a mí me acomoda. ¿Ok? Porque mi monitor es de 27 pulgadas, no es de 24. Entonces, con esto siento que estoy en uno de 24. No sé cómo explicarles, pero así está. Resolución dinámica. Esto está desactivado, ¿ok? Esto no sirve para nada, lo desactivas. Formato de imagen. Lo puedes poner en automático o 1610, que es la que yo juego. Ponlo en automático porque no te meten tantos problemas. El sincronización vertical. Estos son matadores de FPS. Si las activas, te va a descontar bastantes FPS. Task límite de frecuencia. Pones a lo que puede llegar tu monitor, que es 165, 130. Esto es como estamos ahorita, digamos, en los menús. Yo voy a 90, 90 y tantos, 98, ya saben. Está fluctuando porque estoy grabando. ¿Saben? Estoy grabando en buena calidad, por eso fluctúa. Porque tengo el OBS grabando. Y este es cuando te sales del menú. Te sales del juego. Se baja a 30 FPS. No ocupas tener FPS en el juego en ese momento. Entonces, lo importante es que esta tasa de refresco sea igual a la de tu monitor. Si juegas en consola, bajarlo a 60, si tu monitor es de 60. Saber de cuánto es la tasa de refresco de tu monitor. ¿Cómo saber de cuánto es la tasa de refresco de mi monitor? Muy fácil, papis. Le picas aquí a panel de control de NVIDIA. Si es que tienes un panel de control de NVIDIA. En resolución te va a decir. Si tienes tres monitores, te van a aparecer tres monitores. Te aparecen tres monitores. Seleccionas el monitor, el tuyo, que ya vimos que era este. Y te dice la frecuencia máxima que tiene, ¿ok? Entonces, yo la tengo a 165. Entonces, ya con eso es que, en general, tenemos lo que es nuestra tasa de refresco. Entonces, 165. Obtención de shaders. Esto te ayuda mucho cuando el juego está crasheando. Le picas ahí y ya, azares del destino, pues te ayuda. Ok, mostrar gama. Si juegas en un monitor, vas a ponerle 2.2. Si juegas en una tele, en una TV, vas a ponerle 2.4. Esto creo que acá nadie se los dice. Y eso va a beneficiar un poquito más de que el juego te vaya mejor. Ok, vamos a la parte de calidad. O sea, la gran ventaja de este nuevo juego es que tienes muchas opciones. ¿Ok? Le pones el mínimo y el juego te va a ir bastante, bastante bien. De hecho, el mínimo te va a dar muchos más FPS. Pero el juego no se te va a ver tan bien y no vas a poder percatarte a algunos enemigos. Entonces, yo le puse personalizado y te voy a ir explicando más o menos cómo lo tengo yo aquí en personalizado. Ok, entonces literalmente lo que vas a hacer aquí es copiar exactamente como tenemos esto. Ok, ajustes de calidad de predeterminados de la forma personalizada. Resolución a 100. Ok, que es para que salga tu resolución. Debe salir a la resolución que habías colocado antes. Aumento de resolución en 10. Vas a poner el CAS, que es el Contrast Adaptive Sharpening. Ok, yo tengo este. Puedes poner cualquiera de los dos que te aparece. Da exactamente lo mismo. Calidad de Antilizing normal. Escala de memoria de video a 90%. Aquí al 90% al máximo. Resolución de texturas. La gente lo tiene a poner a muy baja. Pero entre muy baja a baja, hay una diferencia mínima de FPS. Y se ve mucho mejor en baja que en muy baja. Entonces, yo te lo recomiendo en baja para que el juego se te vea bastante, bastante bien. Filtrado a nitrosópico de texturas. Alto. Nivel de detalle cercano, alto. Nivel de detalle distante, alto. Ok. Distancia de detalle, corto. Calidad de partículas, alta. Ok. Nivel de calidad de partículas, baja. O sea, las partículas se van a ver bonitas. Pero el nivel de este va a ser bajito para que no te consuma casi VRAM. Y los FPS no se ven afectados. Ok. Impacto de balas y grafitis es opcional. O sea, es opcional. Calidad de shaders, baja. Desiliado, lo pones en off. Memoria alterona, al mínimo. Ok. Esto simplemente para que la gente que esté cerca de ti la puedas ver. Y no tengas tanto problema por ver la gente que está muy, muy cerca. A unos, que digo, hablo cerca de 50, 100 metros, ¿no? Y la gente, si le pones largo, la gente que está por encima de los 100, 200 metros. Entonces es irrelevante poderlas ver, ¿sabes? Entonces estos, pero los 100 metros son buenos para poder disparar bien. Calidad de streaming. Bueno, esta parte pues le pones que no. Streaming bajo de mano le pones que no. Ok. Calidad de streaming baja. Calidad volumétrica baja. Calidad física postergada no. Caustica del agua no. La desactivas. Resolución del mapa de sombras le pones bajo. Digo, esta también está muy baja. Lo repito, entre muy baja y baja. Hay una diferencia visual abrumadora. Ok. Y el control de FPS es, la verdad es que mínimo. Ok. Sombras de espacio de pantalla no. Calidad de sombras puntuales baja. Cache de sombras de los focos media. Eliminación de partículas baja. Conclusión ambiental no. Reflejos de espacio de pantalla no. Calidad de reflejos estáticos baja. Volúmenes de cuadriculados. De clima le pones que no. Estas son tres opciones que la verdad es que no sirven para nada. O sea, son cosas que no interfieren a la hora de jugar. Simplemente para que se vea el juego bonito. Pues las desactivas. NVIDIA Reflex latencia baja. A ver, aquí es súper importante. Si tienes un GPU. O sea, una tarjeta de video. Y un procesador bastante bueno. Le vas a poner que sí. En este caso yo tengo una 3070i. Y un procesador Ryzen 7. Entonces son bastante buenos los dos. Le voy a poner que sí. Bueno, bueno. Si tienes algo mejor que yo. Pues obviamente vas a pensar que esto es malo. Pero bueno, en general esto es relativamente bueno. Ok. Si tienes una GPU mayor, mejor que tu procesador. Vas a poner activado y aumento. Activado más aumento. Ok. Si no tienes ninguna de estas cosas. Y tu computador es de muy gama bajita. Vas a ponerle que no. Ok. Esto es súper importante. ¿Sale? Para que no vaya a darte cuello de botella. No vas a sentir que el juego se te ve mal. O vas a sentir que el juego no se siente tan suave o tan smooth. Ok. Profundidad de campo no. Desenfoque de movimiento mundo no. Desenfoque de movimiento de la arma no. Y grano de película en cero. Pues vamos a la parte de ver. Simplemente lo único que interfiere aquí es que a menos de la visión tengas. Más FPS vas a usar. En este juego es al revés. En Call of Duty Warzone 1. Mientras menos campo de visión tenías. Eran más FPS los que te podía dar el juego. Porque en la imagen renderizabas menos. Pero en este Call of Duty. En este Warzone. Mientras más FPS tengas. Por alguna razón. Mientras más campo de visión tengas. Los FPS son mayores. Te recomiendo tener esto. Yo tengo un afectado. Yo uso ancho aquí. Para que no sea más pequeña. Esto es irrelevante. Ok. Yo lo tengo así. Si lo quieres copiar. Y nada más movimiento de la cámara en primera persona. Le pones el 50%. Esto es para que el recording visual igual disminuya. ¿No? Tengo un tipsito. Y ya está. Esto es así como queda la configuración de Warzone. Dentro del juego. Ok. Pero no hemos acabado. No tengo fondo de pantalla. Pero vamos a ir rápidamente al panel de control de NVIDIA. Ok. Panel de control de NVIDIA. Y vas a copiar exactamente como tengo. Primero nos vamos a ir a ajustar a la aplicación de configuración de imagen. Aquí le vas a poner. Utilizar la configuración avanzada de 3D de imagen. Ok. Que es ahorita lo que vamos nosotros a modificar. Ok. En resolución. Checas que todo esté bien. Que esté tu monitor. Que esté todo. Shalala. Nos vamos a controlar configuración 3D. ¿Sales? Entonces. Copia esto tal y como está. Es una opción bastante buena para que el juego te corra bastante bien. Esto va a depender de tu monitor. Ya saben. Pero en sí. Copia esto como está. Ok. Le vas poniendo pausa. Y lo vas copiando. Porque nos va a servir ahorita para la configuración del programa. Ok. Te vienes a configuración del programa. Aquí buscas Call of Duty Modern Warfare 2. Ok. Que es el Warzone. En general es el Warzone. Ok. Una vez que lo tengas. Vamos a irnos rápidamente paso por paso. Escalar de imagen. Desactivado. Buffer triple. Desactivado. CUDA. GPU. Utilizar la configuración global. Es lo que estamos. O. Igual te aparece aquí tu. La configuración global. Va a usar tarjeta de video. Para eso tienes que traerlo otro así. O le pones aquí utilizar tu tarjeta de video. Que es exactamente lo mismo. Ok. Compatibilidad. Con Open GDI. Y en Open GL. Le pones automático. Filtro de texturas de calidad. Aquí. Está rendimiento. Y calidad. Quieres que el juego se te vea un poquito más bonito. Le pones calidad. Ok. Quieres que el juego te vea más FPS. Le pones rendimiento. Y ya está. Son estas dos únicas opciones. O alto rendimiento. Igual te va a dar muchos más FPS. ¿Sale? Filtro de texturas de diferencia. Esto le vas a poner. Configuración global. Es por eso que tienes que copiar lo anterior tal y como estaba. Filtro de texturas anisotrópicas. Activado. Filtro de texturas. Optización lineal. Activado. Esto. Uno de estos. Cuando tú le cambias aquí. Diga rendimiento. Le pones calidad. De repente. Se desactiva este. Ok. Ya. Entonces. Simplemente son. Son opciones que se van a modificar de acuerdo a este. Ok. Así está bien. Filtro anisotrópico. Le vas a poner. Por 16. Ok. Por 16. Tú así velo copiando. Fotogramas previamente renderizados. Le pones a utilizar la configuración global. Ok. Que es lo que. Ok. En esta frecuencia de actualización preferida. Les voy a poner controlado por la aplicación. Recordarán que nosotros ya habíamos modificado dentro del juego. A cuántas FPS nos va a ir. Entonces ya está la aplicación. Ok. Frecuencia de fotogramas máximas. Lo desactivas. Porque la aplicación ya lo va a controlar. Ya lo va a controlar Call of Duty. Ya lo modificamos allá adentro. Entonces. Si hay una discrepancia entre aquí y entre allá. Va a haber un rollo ahí de FPS. Entonces aquí lo desactivas. Para que lo controle directamente el juego. Ok. Frecuencia máxima de fotogramas. Igual. Lo mismo desactivado. Porque pues esto lo va a hacer el juego. GPU. Pues obviamente. Pues la única que tengas. Que es la 3070. Yo tengo. Modo. Modo de boja latencia. Desactivado. Modo control de energía. Puede ser normal. O preferir rendimiento máximo. Es exactamente lo mismo. Entonces. Yo lo que hago es utilizar configuración global. Que yo ya tengo modificado. Lo que es lo de la. Lo de la energía. En el otro. Ok. Modo de presentación. Vulcan. Open GL. Aquí lo vas a poner automático. Para que el juego decida. Como. Como utilizarlo. Optimización en lanzada. Igual automático. Sincronización. Vertical. Utilizar la. Utilizar la configuración de la aplicación 3D. Ok. Que. Que quede claro. En el juego ya lo desactivaste. Ok. Esto ya está desactivado. La sincronización vertical en el juego ya está desactivado. Igual le puedes poner. Desactivado. Y no pasa. Absolutamente. Nada. Ya saben. Suavizado de líneas. Corrección de gama. Desactivado. Suavizado de líneas. Modo controlado por la aplicación. Esto que el juego lo controle. Suavizado de líneas de transferencias desactivado. Entonces. Esto es porque muchas de las opciones. El juego ya las tiene. Ya las modificamos. Ok. Pues simplemente le das. Ok. A mi no me aparece aplicar. Porque yo ya tengo todo eso. Pues. Modificado. Y esto. En si. Sella todo. Para que tu juego te corra a muchos más FPS. Y. De la misma forma. Se pueda ver. Un juego decente. Ok. Es para un juego decente. Y corra muchos FPS. Si tu computadora no es tan buena. Yo en lo personal. Literalmente. Si. Si. Tu estás priorizando FPS. A que el juego se vea bonito. Te vienes aquí. Y le picas en mínimo básico. Y listo. Sabes. O sea. Esto es lo que tendrías que hacer. Pero date cuenta como con mínimo. Mi resolución baja mucho. Ok. Te va a dar más FPS. Sí. Pero el juego se va a ver un poquito más feo. Entonces. En básico. Que es como yo lo tengo ahorita. Bueno. Yo lo tengo en personalizado. Que es para que el juego tenga un poquito más ahí de utilización de la VRAM. Pero el juego se ve un poquito mejor. De hecho no un poquito. Bastante mejor. Y el consumo de FPS es mínimo. Entonces tienes un poquito más de FPS. Ok. Tal vez. O tal vez tengas un poquito menos de FPS. Dependiendo de cada computadora. Pero el juego se te va a ver mucho mejor. De forma competitiva. Para jugar bien. Sabes. No solamente para que se juega bien estéticamente. Sino que vas a poder jugar mejor. Sabes. El juego se va a ver. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Ustedes me entienden. Pues bueno. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho. Los amo a todos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. No sé dónde estén viendo esto. Si en la roja. La azul. La morada. No sé de qué plataforma. Pero muchas. Muchas gracias. Los amo a todos. Un besito en la cola. Bye. Y si te ayudó mucho. Si te sirvió. Algún valor que yo tenía aquí. Y no lo habías colocado. Pónmelo aquí abajo. Sabes. Digo. Esto es como muy opcional. Es como yo lo tengo. Si se quieren a lo fácil. Pónganle mínimo básico. Y van a estar igual. Volando con muchos FPS. Cuídense mucho. Los amo a todos. Nos vemos. Bye.